En el video anterior, modelamos el caso en que el cliente existe. Aún está pendiente modelar la situación correspondiente a si el cliente no existe. Para ello, debes agregar una tarea con descripción Add Customer, a la cual se llega desde el Gateway Is a Customer, si se evalúa que el cliente no está registrado. Una vez que se haya registrado el cliente, habrá que asignarlo de manera automática a la reserva generada y luego validar la disponibilidad. Debes reflejar esto en el diagrama mediante una tarea de tipo Script. Como puedes observar, tan solo se ha agregado una tarea llamada Assign to Customer, unida desde la tarea Add Customer y hacia la tarea Reservation Availability. Guarda el diagrama presionando Ctrl S. De esta manera, has finalizado con el modelado del flujo del proceso. En el próximo video vamos a crear los objetos que serán parte del proceso.